Bueno, primero que nada quiero felicitar a la gente de moda, de Sirena Barro especialmente, porque hizo este libro de la moda en México. Yo creo que es un inicio, un principio de que hicieron un libro aquí en México. Los quiero felicitar. Gracias por incluirme a mí. Hicieron una gran labor, un gran trabajo, ojalá y haya más cuestiones de moda aquí en México, más libros como estos, más cosas con más calidad, porque de verdad que la moda en México está creciendo y tenemos mucho talento en moda. Y si ustedes empiezan a hacerle publicidad y empiezan a hacer eventos y crear, cosas de apoyo, va a crecer mucho más. A ver, ¿vamos a ver tu foto? Mi foto es esta. A ver, foto, foto. Foto, menza. ¿Qué enseña la foto? Aquí está mi foto. Ay, muy bien. Es esta, ¿eh? No se denme equivocar. Estamos ahí. No, menzo, es esta. Esta, monbol. Ay, Dios mío. Es la gracia en la cabeza. Ahí está. Aquí está. Y luego también un beso a Sara Gustani que me puso también en su reportaje, pues una foto mía. Muy inteligente de tu parte, Sara. Muy inteligente de haber puesto una modelo con tanta calidad. Ay, qué linda, Sara. Y aparte esa foto es de Pepe Quintero. Un beso a nuestro queridísimo Pepe. Pepe, que fue un de rey, ya me lo pude ver. Anduve en fría. Oigan, les quiero decir algo hablando de juventud y de cosas. Realmente lo que vimos nosotros que fue impactante al regreso del concierto Lenny Kravitz, un taxi se dio cinco vueltas así por el periférico. Juramos que esa persona estaba muerta y fue bien impactante porque Fabiola Campomanes, que te mando un beso, mi querida amiga, le habló a una ambulancia y todo porque nosotros vimos así con nuestros propios ojos que se han de comer los gusanos. Vimos el choque, nos regresamos a ver qué se ofrecía y pues ustedes saben que yo soy bien metiche. Y vamos a ver estas imágenes, tengan mucho cuidado al manejar, se los pido por favor. Ahí va la foto de Sara Bustani, miren, esta es, que también puso, es, ok, ok. Oigan, y también tengan de veras, como dice Yolanda, mucho cuidado al manejar porque a mí me pasó, el mismo día que les pasó a ellas, lo de Lenny que estaba en Monterrey grabando un comercial y a la misma, en la noche, también un coche con unos chavitos, le pegó de frente a otro coche, se dio 20 vueltas así, fue a incrustarse con unos árboles y la inercia de los chavitos, no sé cómo, los que estaban bien, salieron corriendo. Pero como así, del coche corriendo, pero en fin. Bueno, vamos a ver este coche, cuidado al manejar y vamos a ver el video de la Viu, que le mandamos un beso a Paulina. Un beso, no, le mandamos muchas gracias a Paulina Rubio, que la está yendo súper, súper bien por alrededor del mundo y este, pues fregó por ella. Vamos a ver el video de la Viu y el choque. Todo mi amor, para ti mi Viu, vamos. Sí, acabo de ver un accidente, un taxi se volteó como cinco vueltas en frente al periférico sur. En frente al periférico sur, viniendo de norte a sur. Ajá. En la Olin Yolistli, sobre el carril de alta. ¿Qué era para allá la ambulancia? ¿Ya les han avisado o qué? ¿Yo? 12.43. Madre mía. Olga, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Quién iba en el taxi? ¿Él? Sí. Vi cómo se dio vuelta, señor, ¿está bien? Sí. Ya le hablamos a una ambulancia. Gracias. Sí, señor. No contestan en casa. Hay que voltearlo para acá. Hay que voltearlo para allá. Agárrala, agárrala. Vamos a ir. Sí. No te puedo creer. Pues aquí estamos. Se le cajeron los zapatos al hombre. No, güey, qué impacto. Qué impacto. Hay que marcarla otra vez. Ya, chino, güey. Márcala tú. Oye, ¿te das cuenta de lo que te pasó? Sí. Te diste cinco vueltas y estás vivo. Qué chingón. ¿No? Felicidades, vuelta a la vida. Pero pues... Felicidades. Vámonos a la buena. ¿Vámonos a la buena? Vean cómo quedó ahorita, sí. Se voló el asiento. Qué bárbaro. ¿Contra quién pegó? Le pegaron. Oigan, vámonos ya de viaje. Ya ven que nos encanta viajar. Andamos metidas. Bueno, en esta ocasión se me ocurrió, yo fui de la grandiosa idea. De irnos a Birmania, alias Myanmar, alias el Triángulo Dorado, alias, ¿vieron la película The Beach con Leonardo DiCaprio? ¿Se acuerdan que crecían unos militares, este... ¿Crecían los militares? No, los militares, el opio. Lo plantaban y todo eso. Bueno, esa, ahí es, ese lugar, es régimen militar, la gente es muy pobre, tiene bellezas naturales impresionantes. Estuvimos por Bagan, que es un lugar en Birmania, que tiene muchas pagodas, etcétera, etcétera. Y pues, vámonos de viaje hasta allá. Búsquenlo en el mapa. Búsquenlo en el mapa, no lo van a encontrar, le cambian el nombre cada rato, ahora sí. Bagan, Birmania, digo, Birmania, este, Myanmar, y por ahí. Está por abajo de Turquía. No sé qué te lo estábamos viendo ahí, pero fuimos. Vamos a enseñarnos un poquito de ese hermoso lugar. Ok, va. Son las cuatro de la mañana. Ay, qué horror. Qué horror, porque son las cuatro de la mañana y llegaron por nosotros y ya nos vamos a... Ya nos vamos de Yangún. Nos vamos a... Bueno, la verdad no me acuerdo ahorita dónde, pero ahorita les digo, vamos. ¿Qué tal el lente? Por la humedad. Se me apagó. A ver. Vamos a ver. ¿Cuándo estás? ¿Están viendo lo de los boletos? No les conviene. Quiero que se preparen para lo que van a ver. Sí, yo. ¿Sí? Sí. No, por favor, muy claro. Es un... ¿Cómo se llama? ¿Habías la tigra? ¿Qué? La tigra, ¿qué? Sí. ¿Qué? 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 Estamos documentando nuestro equipaje porque ya lo pesaron. Vean, por favor, cómo pesan el equipaje todavía en estos rumos. Las pesas enormes. Este es el aeropuerto. Ve, 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 por ejemplo. Señor Dios, cuánto pesa me alcanzó. A ver, están más viejas las cosas. Espero que no se caiga el avión. Con nosotros en sí. La vía yolanda. ¿Cinco de la mañana? Cinco, cuarenta y siete. Cinco, cuarenta y siete de la mañana. Vean, por favor, la escritura de aquí de los de Myanmar. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Sabrá Dios que dice. Chao. A ver. Ok. Estos son los chas. No saben qué risa. Les dimos un dinero. Les dimos cien dólares. Y nos arroca la cámara que nos los cambiara. Entre las tres. Nos trae un ladrillo de este tamaño de millones. O sea, estos serían como, ¿cuántos? Ochocientos estos es un dólar. O sea, dos, cuatro, seis, ocho. Esto es un dólar. Mi blusa. La blusa de Yolanda. Me costó dos dólares. Me costó dos dólares. O sea, mil seiscientos. Mira qué guapito es este vecino. Eh, carne fresca. Bueno, en este avión nos vamos a ir de él. No se ve bien. A ver si por acá puedo ver un poquito más. Ahí está. Eso bien. Yo. Aquí vamos. Estamos aterrizando en un rancho. Yo no sé dónde estamos aterrizando. Mira cuántas como ermitas, como templitos. Uy, yo no sé empezar. Welcome to Pagan. Tú, 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 tú. Mira qué lindos los caballos con las carretas. Caballos, coche de caballo. Muchos bicicletas. Muy bonito. Camión. Mira, las señoras como en México cargan en la cabeza las... Las patas. Sí. Smile. Smile. ¿Por qué? Dile, pregúntale. Mira, dile por qué tiene rojo los dientes. Come de ese chicle. Pero no quiere sonreír con la cámara. Me da pena. Sabes que los tiene manchados. Ah, ok. Thank you. Mira las niñas. Mira las niñas. Ya, ¿y te es mi? ¿Cómo te es mi? Ay, está gente. ¿Qué va? ¿Yudibu? ¿Está ya? Dora, dora. ¿Aluya, dora? ¿Yudibu? Yo, yo. Yo. ¿Yudibu? ¿Está andabu? Excuse me, sí. Hola, mamá. ¿Está gente llamada? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás junto con ella? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, ando dando a usted. Oye... No te dejan un segundo, bien lindos, pero... No, lo buscan. ¿Le buscan? A ver, ¿qué hay aquí? Gracias, pero no, son cigarros puros, puros, ¿eh? La hoja de maíz. ¿De maíz? Sí. Conoces de maíz? ¿Qué tal? ¿A dónde vas? No, ahí va la manada de mujeres jalándolas. Vean, aquí están haciendo todo lo que venden. No lo van a creer, pero tiene dos dedos gordos en la mano, por favor, ganes. Tiene dos dedos gordos. ¿Ya vieron? Sube. Ahí está la viejilla fumando. Luego fuma en opio por ese rumbo. Señora, ¿para qué acuma? Señora, ¿para qué acuma? Señora, ¿para qué acuma? Esta es la pagoda, pagoda, papo. ¿Sí, verdad? Suezigo en Pacura. Pagoda de Suezigo, en Bagram. ¿Cuándo sí? ¡Oh! 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 Le hicimos real de la tarjeta cristal. Ok. Cualquier niño que vea este programa le pido, por favor, que valore sus juguetes porque estos niños están jugando con un palo. Y así son felices. Venga, vamos a ver qué están haciendo. Mira, con las herramientas, pues subo. ¡Hola! ¿Cuánto cobro por darnos la vuelta por aquí? ¿Cuántos minutos en nuestro paseo? ¿Cuántos minutos? Ay, qué... ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 20 minutos. Ah, ¿sí me entendió? 20 minutos. Ok, mi amigo. Oigan, nosotros estamos arriba de la mula. Pobre mula. Ahora sí, qué pobre mula. Chicas, ¿cómo van atrás? Aquí vamos. Muy bien. Muy bien. Ay, Dios mío, estos niños están descalzos. A esta temperatura de calor. Es en serio. Te lo juro por Dios. ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¿Y por qué te echaron en la cara a ti? Pues el maquillaje este, que es de una corteza, lo sacan de la corteza del árbol y creen que es muy bueno, que además te ayuda a que estés guapa, a que la piel esté bien, a quitarse, te quitan según esto los que te salen las espinillas o granitos. Ajá. Y es maquillaje, dice, para verte guapa. ¿Y cómo te lo vas a quitar? Con agua. Pues supongo que sí, no sé. Ellos me lo embarraron, pero no me dijeron cómo quitarla. ¿A la guapa? Ya me voy a jugar. Ya voy a jugar. A ver. Seguimos de viaje. Otra cosa que nos pasó en Bagán, que es muy chistosa, es que nos impresionamos porque la gente con todo y que viven en tal pobreza, con ese régimen militar, que no los dejan, no tienen canal de televisión más que uno que hacen los mismos militares. O sea, que los tienen viendo y creyendo lo que ellos quieren que crean. Deja tú, no hay chocolates, no hay... No hay nada. No hay nada. Yo vivía enferma. Salubridad también debería de pasarse por ahí porque la gente está así, imagínate cómo están los pollos que uno se come. Un enfermeo horrible del estómago, pero es impresionante que con todo y eso quieren tanto a su país y son tan lindos entre ellos, de verdad, pero... ¿Saben qué? Y también la mirada de esta gente no tiene nombre. ¿Por qué? Porque viven en una miseria. Este... Tienen una... Pues, digo, no hay hospitales. Tienen un país demasiado pobre, demasiado amargo su vida. Y, este... Demos gracias a Dios que aquí... Mira, Marquivén nos cajamos y todo, pero... A ver si no nos demandan porque no puedes meter una cámara. No puedes filmar nada adentro de ese país. Y nosotras, pues, como siempre, ¿verdad? La metimos y lo logramos. Pedimos antemano una disculpa porque sé que no se puede grabar, pero... En realidad lo hicimos nada más para... Con esta... ¿Cómo se dice? Con esta inocencia para enseñárselas a todos ustedes. Este... Fíjense en la mirada de la gente, qué bonita. Vamos a ver un poco de vagán. Y te reciben bien lindos en sus casas. Vamos a seguir conociendo un poquito de vagán. Uno de los... De las ciudades de Birmania. En el oriente. ¿Va? ¡Vagán! Hay que darle para que me apagar las cosas. ¡Aló! A ver, stop, stop, stop. ¡Aló! A ver, stop. ¿Tran dinero o no? ¿Tú viví? No, no trae dinero. Esa es una familia típica de aquí, una casa típica. La gente tan linda. ¡Ay! ¿Por qué llora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Tiene su mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Su hermanito la cuida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo la calma! ¿Estamos volviendo? Vamos a ver, esta mula con este peso no le tiene que pegar el hombre. Es la primera niña. Ella. ¡Ay, qué hermosa! La más pequeñita. ¿Cómo te llamas? ¿Los nombres de cada uno? ¿Qué nombre es? ¿Cuál es? ¿Qué nombre es? ¿Tú? ¿Te leyes? Tu? ¿Caul, tu? Muy, tu. ¿Y ella? Ibenachu. ¿Tú? ¿Tú? Yo... ¿Tú? Y aquí viven todos. Vean cómo viven todos. Todos viven aquí. Estos aquí viven. Qué impacto. Aquí viven. ¿En dónde cocinan? Cocinan fuera, fuera. Aquí viven y cocinan afuera en la calle. Ahí está el baño. Ese es el baño y la cocina. ¿Y aquí es otra casita? Dos casas. Dos familias. Dos familias. Pues entonces... Aquí está la cocina. Este señor. ¡Hola, señor! ¡Hola! Y aquí está cocinando. ¡Es arroz! ¡Tú comiendo! ¡Mira! Comiendo la comida. Aquí está cocinando el arroz. ¿Tienen la imagen? Ah, mira, aquí tienen el té. Digo, su altar. Su altar. Su altar. Vean esto. Es que es impresionante. Por donde quiera que andamos, en la camioneta, te encuentras esto. O sea, no puede ser. En este pueblo, vean esto, por favor. La majestuosidad de sus pagodas es impresionante. Estamos cerca del templo Ananda. ¿Amanda? Ananda. Ananda. Estamos entrando al templo Ananda. El interior está rodeado por... Pasadizo con una gran estátua de pura de pie. Sí, en madridas. Hay cuatro alturas imágenes de pie. Ah. Ya llegamos a este templo. Gracias. 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 Está en posición de explicación de enseñanza. ¿Qué orejotas, verdad? ¡Guau, ¿verdad? ¡Muena ahí! ¡Ah! ¡Veo una pagoda! ¿Qué? ¿Pagoda? ¿Padoga? ¿Qué es? ¡La roda! Ok. A doble. ¡Vámonos! Bueno, venimos saliendo del hotel. Vamos en bicicleta porque no quisimos agarrar el coche. Hay dos budas enormes aquí y en la parte de atrás. Está bruto. Ya va a ser la puesta del sol. ¡Vamos! En cada padoga hay, vean todas las que hay, para empezar. En cada padoga hay, ¿qué creen? Pues un Buda. Ya compré. Un Buda. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. ¿Qué? Dime la historia de este Buda. Estudia de Buda. De este, este, este. De este. ¿Este lo construyeron aquí adentro o lo trajeron? Primero lo construyeron aquí. Después lo construyeron el edificio. Lo trajeron aquí. Aquí lo encontraron a él enterrado. No, lo hacemos solo aquí. Primero lo construyeron aquí al jodá y luego encima del jodá construyeron el edificio. Primero el jodá. Sí, primero el jodá. Luego el edificio. Ah, bueno. Primero construyeron el muda aquí. No, es que el atardecer ahí ya no. Vamos para... Vamos a subir. Uh, como está subiendo las escaleras. Con todo respeto, pero con mi cuerpo de... Vean la vista. Está precioso. Bueno. Oiga, quiero agradecer de todo corazón, antes de que se me friegue mi peinado. Bueno, no sé cómo ha aguantado, Yolanda. A Evelia. No ha hecho así como todo el día hace. Mira qué linda rayita. Saludos a los de carrocería y pintura de Televisa San Ángel, a Gustavo, a todo el... A hermano Garbán, Gustavo Flores, a Enrique que me maquilló, a Evelia que me pegó esta cepillada tan linda. Vean, por favor, qué lindo me quedó mi cabello. Qué lindo es mi cabello. Tu mamá sí que te la cuida. Sobre todo. Oigan, yo les quiero... ¿A quién qué querías? Yo quiero saludar a unos países que nos están viendo, que nos mandan mails, además de México tan lindo. Ay, espérate. Quiero... Nada más, perdón que te interrumpa. Quiero felicitar con todo mi corazón a un hombre que amo con todas las fuerzas de mi alma, que es Jonathan Grefenstein, que es su birthday. Y yo vive en Colombia. Muchos gracias a Colombia, a la familia Grefenstein. Ani. A toda la gente que nos va en Colombia, a la Ani, mi reina. A la Cartica, a toda la familia de Jimena, etcétera. A cada miembro de su hogar, señores y señores, les mandamos muchos besos. Bueno, a Chile, a El Salvador, a Perú, a Honduras, Argentina, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Nogales, Sonora, Costa Rica, Paraguay, España. Tío, que nos ven en España. A Italia, República Dominicana, Macal en Texas. Tráiganse algo de allá. Panamá, Puerto Rico, Bolivia y al sur de España. A Culiacán, obviamente México de Efe, Mérida, Veracruz, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Monterrey. Y todos los que nos ven, muchos, 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 muchos besos. Oigan, felicidades y gracias por vernos. No puedo creer que lo hagan tan seguido, pero qué bueno que disfrutan este programa. Nosotros lo disfrutamos haciéndolo y nos divertimos aquí las dos. Me cae bien hasta eso esta mujer. Entonces, vamos a ver lo de la dieta. Me pasó a espeinar. Va un infomercial. Ay, perdón, es verdad. Vamos a ver un infomercial. Como es tan de moda, ¿verdad? Hicimos uno especial para el programa de las hijas de la madre tierra. Para todos ustedes hay un parche que acaba de salir. Por favor, véanlo. Es el parche mágico de la hija de la madre tierra. Saludos a Irma de la madre tierra. A todos. Va el parche. Va el parche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lulú? Ya, esa es la última. Nada más tantito. Les prometo que mañana empezaré la dieta de las hijas de la madre tierra. ¡Hija, despierta! Ya amaneció. Hoy vas a empezar tu dieta de las hijas de la madre tierra. ¡Hija, ya levántate! ¡Ándale! ¡Ándale! Ya levántate. Nada de trabajo te va a costar, mijita. Ya es hora, por favor, mi niña. ¡Ah, despierta! ¡Hoy empiezas tu día! ¡Hoy empieza tu dieta! ¡Aide! ¡Vá a dormir! ¡Ándale, hija! ¡Con mucha fe! Todas las dietas funcionan con fe. A ver. Sí, mamá. A ver. ¡Ándale! No, sí, sí te va a servir. Sí, te va a servir. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? ¿Yo? ¿Yo quedo bien, mamá? Te juro que sí voy a aguantar la dieta de las hijas de la madre tierra. Gracias a sus peticiones de los demás países. Que dicen que quieren conocer un poco más de México. Les decimos otra vez que la Secretaría de Turismo, que nos quiera invitar a la ciudad, al Estado, que nos quiera invitar, estamos dispuestas a ir con mucho gusto. Y también nos piden que enseñemos un poquito del idioma náhuatl, que es aquí en México, pues fue uno de los idiomas de hace muchos años que se hablaba. Entonces aquí les tengo... Claro que no sabemos nosotros la legalidad. Pero ya nos mandó a ver, en ese Padilla Fernández, un mail con clases de náhuatl. Les voy a compartir algunas de las palabras en náhuatl con su significado para todos ustedes. Pongan atención. Si quieres decir tú quieres postre, dice... Bueno, no has cambiado nada, es Iztatzihualtl. 50% es Micha, ¿ok? De observancia obligatoria es Agüegüete, ¿ok? Enemigo de Batman es El Guasontle. Los patos de mi propiedad es Mix Cuac. Bueno, ya sí, ¿no? Inteligente yo es Cocoyoc. ¡Coco y yo! Ceno de gran tamaño es Chichotla, ¿ok? Bueno, un saludo. Les mando un abrazo con todas mis Chichontlas. Chichotlas. Y nos vemos en el próximo programa. Oigan, por favor, les recomiendo la película Señales y gracias a ese público el auditorio que me aplaudió porque ya se lo pedí. Bueno... Ay, yo no llegué, hombre, qué coraje. Yo quería estar enfrente del Auditorio Nacional, como todos los cantantes, a ver qué se sentía. Yolanda ya lo vivió. ¿Me puedo hacer mi sueño realidad? Quiero ser cantante. Bueno, próximamente estaremos ahí. Oye, pero gracias a la gente que estuvo en el auditorio, muy linda. Vean la película Señales y que es muy importante una parte de la película que nunca debemos perder, que... La fe. ¿Qué más? La virginidad y todo, eso es pasajero. Ya, Yolanda. Pero la fe nunca. Se acabó el programa. Adiós. Muchos besos.